DIMAC se fundó en el 2003, o sea que ya tiene 21 años, y empezó siendo una empresa importadora de maquinaria para el sector de la alimentación, concretamente para el sector cárnico. En el 2008 nos dimos cuenta que había una necesidad emergente, que era filetear la pechuga de pollo, y empezamos a buscar máquinas en el mercado que cubrisen esta necesidad, y nos dimos cuenta que no había nada que nos ofreciese garantía para vender. Con lo cual en el 2009 decidimos desarrollar una máquina nosotros, y en el 2011 ya lanzamos la primera fileteadora de pollo, de marca, bueno, que decidimos llamarle Evaki, de marca Evaki. En el 2011 la instalamos en un cliente de confianza en Lérida, en una empresa cárnica muy grande. Como vimos que el resultado fue satisfactorio, pues en el 2013 nos lanzamos a una feria en Alemania para presentar la máquina a nivel internacional. Y en la propia feria ya tuvimos bastante éxito, ya hubo un cliente que nos pidió la máquina para enviar a Australia, que fue nuestra primera exportación, bien lejos, por cierto. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos a fabricar la Evaki y a vender, y ahora estamos en prácticamente todos los continentes, estamos presentes en todos los continentes, salvo en Antártida todavía, ahí no hemos estado, y ahí no hemos vendido, quiero decir, pero ya tenemos en el mercado unas 300 máquinas. Con lo cual ya la línea de negocio principal nuestra ahora es la fabricación de la fileteadora de pollo Evaki. En el sector de la alimentación ahora mismo hay la necesidad de abastecer al mercado con productos ya preparados para consumir, para consumir o para cocinar. Por eso ahora cada vez es más frecuente ver en los hipermercados y en los supermercados el producto ya cortado y envasado, con fecha de caducidad, quiero decir. Depende del mercado, si por ejemplo estamos en Asia, pues el producto se ofrece todavía más cortado, en cachitos más pequeños, porque ahí no se utiliza el tenedor ni el cuchillo, se utilizan los palillos, pero en general a nivel internacional esa es la tendencia que hay. El proyecto más ambicioso que tenemos es en colaboración con una empresa puntera del sector que se llama Marel y vamos a trabajar en línea con ellos para ofrecer a los proveedores de McDonald's y Kentucky Fried Chicken pechugas de pollo fileteadas a un peso fijo y ese es nuestro proyecto más ambicioso ahora mismo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.